Un total de 22 presuntos narcotraficantes han sido detenidos en las últimas 48 horas en el estado de Michoacán, lo que provocó ataques a establecimientos comerciales, bloqueos de carreteras y el incendio de al menos 30 vehículos. La Fiscalía del Estado informó que este martes fueron capturados en los municipios de Zamora y Chilchota, en la región del Bajío, siete integrantes del cártel de los Viagras, quienes se suman a los 15 sospechosos detenidos el lunes en la región de Tierra Caliente. Grupos de presuntos sicarios incendiaron el martes al menos 10 vehículos, varios de ellos camiones de carga, esto en los municipios de Apatzingán, Zamora, Parácuaro y Uruapan. A esto se suman las 18 unidades quemadas en la víspera.